Hola, estoy hoy en casita porque llegué a las 10 de resolver todas las cosas que tenía que resolver y hoy es el día del chapisteo como yo digo, el día de darme cariñito para mí. Voy a pintarme el pelo, me voy a arreglar las uñas, me voy a arreglar los pies y me voy a hacer unos faciales. Porque tengo todo aquí en la casa para hacérmelo y disfruto de esos momentos que me estoy haciendo todas esas cosas y me gusta, me gusta yo hacérmelo y tengo todas las cositas para hacerlo. Pero si usted va al salón a hacerse todas esas cosas, disfrute también cuando usted vaya porque esos son cariñitos que nosotros nos damos y no los merecemos. Besitos, las quiero y los quiero porque ustedes también, señores, pueden ir al salón a hacerse sus pies y sus uñitas. Besitos.